Y muchas veces con lo que peleamos se convierte en una bendición para que le podamos dar a otros. Y eso es lo hermoso de Dios. Que yo no me puedo quedar callada de donde Dios me sacó. Y no me puedo quedar solamente predicándole a la iglesia y predicando. Sí que bonito hablarle a los que ya saben, pero ¿qué pasa con los que no saben? Que Jesús puede sanar su mente. Que Jesús puede sanar su alma. Y una vez se encuentren con ese sanador de su alma, van a venir a convertirse en adoradores, en espíritu y en verdad. Entonces yo creo que Dios está levantando un ejército en este tiempo de hombres y mujeres que se levanten a favor de la salud mental. De enseñarle a la gente que Jesús, que Jesús que puede sanar tu alma. Jesús puede sacarte de una ansiedad. Jesús puede sacarte de la psicosis. Jesús puede sacarte de la depresión. Jesús puede sacarte de la esquizofrenia. Jesús puede sacarte de cualquier desorden que haya en tu alma y en tu mente. Él quiere educar tu alma. ¿Cuánta gente se suicida en la iglesia? ¿Cuántos pastores se suicidan en la iglesia? ¿Por qué? Porque la misma iglesia no ha sabido cómo llegar a los mismos de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nos ha faltado aprender acerca de estos temas con la perspectiva correcta. Y esa es mi asignación en este tiempo. Yo le digo a la gente, no se asusten, ¿no? Todavía sigo siendo pastora, todavía sigo como profeta. Pero, Dios quiere que vaya hacia una nueva montaña. Alcanzar a esas personas. Con la iglesia. Con la iglesia. Porque tenemos a Cristo. Entonces, no sé si está listo ya ese video que pedí, por favor. Ya está. Vamos a ver un videíto corto para hablarle del proyecto que estoy actualmente. No sé si está listo ya ese video. 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 Gracias. Estoy en una guerra contra la ignorancia. Dios me ha puesto a capacitarme en este tema de la mente. Dios me está abriendo. Dios me está abriendo puertas para hacerlo formalmente. Y quiero decirle algo. Y quiero decirle algo. Nadie está exento de sufrir algo mentalmente. Todos somos vulnerables. Así como todos somos vulnerables en un cuerpo que puede padecer alguna enfermedad. cualquiera de nosotros puede padecer o llegar a tener una batalla en el ámbito de la mente pero en Cristo siempre en Él vamos a tener la victoria yo estoy aquí para decirle que si se puede Dios me ha sacado a mí de varias crisis de salud mental y de ahí nace mi pasión de ahí nace mi pasión porque a mí el enemigo desde que era una joven quiso meter en mi vida esquizofrenia sé lo que es tener ansiedad sé lo que es tener depresión he tenido familiares cercanos también que han sufrido y de ahí nace mi pasión una pasión que ha estado ahí pero Dios desde hace dos años la ha despertado aún más y me ha dicho este es el tiempo pero sé que no lo voy a hacer sola yo solamente soy una vocera para comunicarle a usted que juntos podemos levantar como un ejército guerrero de Dios para ir y alcanzar esas personas que están sufriendo porque muchas de estas personas sufren en silencio por miedo y el peor temor que tienen es no me van a entender me van a juzgar me van a señalar entonces en mente sana que estamos haciendo estoy capacitándome y capacitando por eso puse ahí aprendamos juntos aprendamos juntos con una perspectiva de Dios para ir capacitarnos y ayudar y señalarles a Jesús que es el autor de toda sanidad mental a la gente que está sufriendo amén entonces quiero pedirle un favor para que usted pueda ser parte de esto no le va a costar nada solamente un clic mira conmigo un clic un clic quien puede dar un clic ahorita amén entonces cuantos tienen facebook aquí quienes tienen facebook quiero que me busque ahí busque carol andrade busque carol andrade sígame ahí si usted tiene facebook ya está no sé si está muchas gracias ahí está miren me puede encontrar en youtube o me puede encontrar en facebook ahí estoy subiendo cada 15 días estoy subiendo un nuevo video acerca de salud mental el video de esta semana fue el duelo mitos y realidades acerca del duelo como manejar una pérdida entonces puede seguirme ahí en facebook en youtube y si tiene instagram o si tiene tiktok ahí está p.carol andrade p.carol andrade así que a la distancia de un clic no le va a costar nada son simplemente su tiempo son videos cortos de 15 16 minutos que le van a ayudar mucho y que le van a enseñar también usted a cuidar su mente porque que lindo en la iglesia se nos enseña y si a cuidar del espíritu pero como cuido mi mente como puedo cuidar mi mente y sabe que cuidar la mente algo que dios nos pide que lo hagamos nosotros dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del espíritu santo pero también mi alma porque de que sirve tener un cuerpo sano pero una mente un alma que está enferma cuánta gente está sana pero tiene una depresión y no se quiere levantar de la cama cuánta gente no tiene gripe no tiene tos no tiene cáncer no tiene ninguna enfermedad física pero están luchando con una ansiedad que se quieren morir entonces Dios quiere y ese es mi mensaje para este tiempo Dios quiere mentes sanas un pastor con una mente sana que no esté no esté en el ministerio solo por estar solo por un cheque solo por una obligación sino porque sabe que Dios nos llamó a estar ahí pero que lo haga feliz que lo haga con gozo que no vaya a leer un mensaje arrastrando los pies de amargura deseándose morir sino que lo haga con gozo que aunque la vida sea difícil porque para nadie la vida es fácil pero que sepa que puede lograr una salud mentaria de equilibrio y una mente sana amén así que ahí puede seguirme si me puede dejar esa 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 imagen por favor de mis redes sociales entonces puede seguirme en mentes sanas también hay un flyer el flyer amarillo voy a tener la primera conferencia de mentes sanas primera conferencia de mentes sanas ya le iba a hacer el zoom pero ya me harté del zoom mire estuve dos años con su me da mucho gusto ver la pastora norma un placer siempre verla y dije no ya no ya es tiempo de de oler a la gente de sentir a la gente para eso nacimos también amén sabe que esta pandemia dejó mucha enfermedad mental ¿sabe por qué? con el solo hecho de aislarnos porque dijo dice la palabra no es bueno que el hombre esté solo la soledad produce un daño en la mente Dios no hizo para vernos a los ojos para sonreír para tocarnos para hablarnos somos seres sociales entonces automáticamente te dicen quédate en tu casa aíslate seis pies imagínense seis pies seis pies no toque a nadie nos mataron la salud mental ¿ah? ¿cuánta gente que no había sufrido depresión en la pandemia empezó a sufrir de depresión? ¿cuánta gente nunca había sabido lo que era ansiedad y en la pandemia empezó a sentir lo que era ansiedad? ¿cuánta gente nunca había escuchado voces y en la pandemia empezó con una psicosis? ¿por qué? por todo lo que sufrimos por todos los cambios abruptos a uno de una manera a otro de otra pero en Dios siempre hay salida y lo que usted lucha no es para quedarse ahí como víctima como pobrecito como pobrecita ay que vino no, no, no Dios puede levantarlo de ahí y sacarlo de ahí para que usted sea de bendición para otro así que no se queje de lo que está viviendo de lo que está sufriendo levántese así que sábado dieciséis es el sábado dieciséis de abril a las nueve y media de la mañana ahí en mis redes sociales en facebook carolandrade o en instagram p.carolandrade ahí está toda la información entonces si me dejan donde están mis redes la otra de forma permanente gracias ok vamos a la palabra vamos a la palabra quiero que vaya conmigo al libro de mateo mateo nueve de dieciséis al diecisiete no quiero decirle un tema porque últimamente me ha pasado que digo un tema y termino hablando de otra cosa me preguntaron que si traía el versículo le digo no te voy a dar un versículo porque el señor hace eso conmigo traigo un mensaje y el señor me deparate el mensaje y termino hablando de lo que el espíritu santo quiere que hable en ese momento a ver así que vamos a la palabra mateo nueve mateo nueve del dieciséis al diecisiete diga conmigo urge una transformación no podemos seguir haciendo iglesia igual el mundo ya cambió diga conmigo el mundo ya cambió no podemos seguir predicando de la misma manera el mensaje es intacto pero hay una nueva manera de dar el mensaje porque este mundo tecnológico ya cambió y sigue cambiando mateo nueve del dieciséis al diecisiete diga conmigo aquí está mire además a quien se le ocurriría arrementar una prenda vieja con tela nueva diga conmigo prenda vieja con tela nueva ahora escuche dice pues el reviento nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior y nadie pone vino nuevo en cueros viejos diga conmigo nadie pone vino nuevo en cueros viejos ahora escuche dice pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados el vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos diga conmigo vino nuevo en cueros nuevos ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? que nos acomodamos a una cierta manera de hacer las cosas nos acomodamos a cierta manera de que la iglesia tiene que funcionar de que tiene que ser y diga conmigo Dios siempre va por transformación Dios quiere transformar algo dentro de mí y la transformación no es afuera no es que pintemos la iglesia no es que hagamos el templo más grande no lo que Dios quiere transformar es lo de adentro Dios quiere tirar paredes viejas aquí adentro Dios quiere derribar estructuras apestosas viejas aquí adentro en esa mente esas limitaciones que nos podemos de que no sirvo de que tengo miedo de que no la voy a hacer por el que dirán todas esas estructuras viejas Dios quiere derribarlas para desarrollar en ti algo nuevo y siempre que Dios nos lleva a algo nuevo naturalmente vamos a sentir esa emoción tengo miedo pero que le dijo Dios a Josué mira que te mando que te esfuerces diga conmigo que te esfuerces y que sea valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas ese verso es poderoso le voy a decir algo la transformación no viene de repente así que ay aquí estoy Señor transformame y cuánta gente llora y canta bien bonito ay renuévame ay purifícame ay transformame pero cuando viene un proceso en su vida ay quiere salir corriendo entonces de que le sirve venir a llorar aquí sacar todas las lágrimas que le pasen un clínico de que le sirve todo ese emocionalismo si usted no ha tomado la decisión de decirle Dios aquí estoy y aquí si quiero una transformación si quiero que me cambie el Señor yo quiero el revuelo cambia estos cueros viejos estos obres viejos Dios está derramando un nuevo vino pero Dios le está preguntando a la iglesia iglesia estás lista para tener un nuevo obre iglesia estás lista para sostener un nuevo vino porque con esa mentalidad y ahí entra también la salud mental miren la Biblia la Biblia es un libro lleno la Biblia tiene tantas cosas que hablar de la salud mental la transformación Dios la quiere hacer primero en la mente no es afuera ay Señor cámbiame al marido no, no, no Dios no a Dios no le interesa empezar por su marido Dios quiere empezar por usted debe estar orando que cambie el marido que cambie los hijos que cambie el pastor ay Señor cámbiame el pastor ay Señor cambie esa hermana ay Señor cambie no es tiempo de que usted levante la mano y le diga Señor venme aquí cámbiame a mí pero como nos emocionamos verdad con aquellas canciones que hijita venme aquí Señor envíame envíame a mí Señor Señor yo quiero ir donde nadie cree yo quiero ir yo recuerdo cuando yo cantaba eso era una jovencita 17 18 años le dice Señor envíame donde tú quieras yo pensaba que me enviara a la China a Japón a África fui a sacar corriendo mi pasaporte porque me habían profetizado y si soy una profeta y obvio creo en la palabra profética pero la palabra profética necesita acción y obediencia también porque hay gente que como se llena tienen cuantas palabras proféticas que Dios les ha dado pero no han activado ninguna con obediencia tienen un museo ahí de palabras proféticas de hace 30 años de hace 20 años pero que no hacen nada que estás haciendo para que esas palabras de Dios se cumplen en tu vida que Dios va a hacer las cosas cuando el quiera sí pero yo tengo que moverme acción acción ¿sabe por qué? porque la palabra de Dios es acción la palabra de Dios es movimiento me impacta cuando dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía pero el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas pero viendo Dios aquel desorden empezó a decir que sea la luz y fue la luz que se separe el cielo de la tierra y se separó el cielo de la tierra que sean los animales empezaba Dios a hablar y las cosas se hacían empezaba Dios a decir algo y el Espíritu Santo hacía realidad aquello entonces porque hay muchos hijos de Dios que tienen tanto palabra de Dios estancada y con la excusa y ay no pero es que Dios en su tiempo lo hará Dios y si definitivamente hay cosas que Dios va a hacer en su tiempo pero hay pasos de obediencia y de fe que yo voy tomando diariamente para que una palabra de Dios se cumpla la palabra no solo va a ir ni se va a cumplir sola la palabra de Dios necesita una acción de obediencia una acción de fe y es más allá que venirse a sentar una iglesia porque hay gente que ya tiene la silla marcada ahí con el nombre y cuánta gente hasta se enoja que le quiten la silla es más allá de calentar una banca es moverme a hacer algo a barrer a trapear a limpiar ah no es que me han profetizado aquí en la china no me mande a cuidar niños ni mamá soy ni el parido si no empiezas donde estás no empiezas a ir a la china no pienses que lo vas a hacer en la china si no lo haces donde estás si no lo estás donde estás te tiene plantado si no haces nada no pienses que lo vas a hacer en la china por eso dice la palabra bien buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré pero cuánta gente tiene ahí palabras empolvadas de Dios y dice ay que yo estoy esperando que Dios cumpla la palabra es que yo estoy esperando que Dios haga algo quiero decirte algo tú me estás esperando a Dios Dios te está esperando aquí que te muero que te salva que te salva que te salva que te salva que hagas algo con lo que ella te dio puede ser puede ser que tengas un don de enseñar y estás esperando que Dios te lleve a un estadio mire que cuando Dios le dice a José le da aquel sueño donde él veía a su familia como la luna como el sol como las estrellas mire aquel muchachito pensaba lo que me espera es la gloria que me espera después de este sueño y qué pasó después del sueño los traicionaron los vendieron los hermanos se fue de sirviente los meten a la cárcel lo acusan falsamente cuánta gente ha hablado yo quiero la gloria de Dios usted sabe que es la gloria de Dios la gloria de Dios es sufrimiento por eso dice la palabra que muchos son los llamados pocos son los escogidos muchos son los que Dios llama pero cuando ya ve cómo es la cosa dice ah no esto no es para mí adiós nos vemos prefiero ir a agarrer a trapear a vender hamburguesas prefiero a sufrir por algo eterno prefieres hacer algo temporal a sufrir lágrimas por algo eterno prefieres seguir que te dé un cheque por algo que se va a acabar aquí en la tierra porque no empieza a construir algo eterno ¿sabes cuál es el problema de gente? está muy ocupada en su trabajo en mi país Honduras es un país de gente necesitada ¿sabes cómo estuvo la iglesia en la pandemia? activa y seguían dando gente que había perdido su trabajo ¿y qué hizo la iglesia de Estados Unidos? acomodarse en la casa y hay unos que todavía no han salido de la casa hay unos que quieren agarrarnos de la creña y dicen ¡eh! ¡despiértate! ¡levántate! ¿qué estás haciendo ahí? hay unos que ya están todavía con la iglesia virtual viéndolo uno todavía virtual ¿ah? se pasaron se acomodaron perdieron su fe entonces realmente nunca tuvieron fe entonces iban por un milagro quizás pero no tenían fe quizás iban por una necesidad pero ahí no había fe porque cuando yo dije dice Jesús si tuvieras fe como que como un grano dice de mostaza ¿usted ha visto los granos de mostaza? chiquititos dice si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías a esa montaña muévete y se movería un granito así pequeñito usted no necesita ser súper súper humilde para mover una montaña con Jesús es que usted no la va a mover Jesús quien va a mover la montaña usted no necesita ser un gran predicador para que Dios lo use Dios es un tartamudo usted no necesita ser un gran intelectual sabe que muchas veces hay cosas que Dios me ha pedido hacer y yo le he dicho señor pero es que yo no estoy capacitada para hacer eso al menos déjame certificarme y una vez el señor me dijo es que no necesitas una certificación del hombre para hacer algo que yo te estoy llamando tu certificación soy yo cuando Dios lo llama a hacer algo no es por su capacidad no es por su nivel intelectual no es porque usted pueda o no pueda es porque él puede hacerlo a través de usted él solo necesita que usted vaya en obediencia hacerlo hablar a ser útil deje de venir a calentar panca yo no sé hay gente que es de la de la iglesia de la pastora y hay otros que están con las pastoras aquí donde usted pertenezca usted muévase deje de ir a calentar panca nada más ay póngame la mano no está cansado que le ponga la mano y hay gente que hasta se enoja si uno no le puso la mano es que sin un toque que no creen Jesús Jesús dijo bien aventurados aquellos que no han visto y creen bien aventurados aquellos que no han tocado y pueden creer usted necesita un toque de un hombre para creer que Dios puede hacer algo en su vida eso no es fe eso no es fe no me extrae entonces porque hay tanta gente todavía metida en la casa cuando debe estar afuera haciendo algo para Dios y aún desde la casa aún con esa escoba con ese trapeador con un recién nacido no se acomoda estar en su casa hay algo que Dios quiere estar haciendo ahí con usted yo no sé si allí con unas amas de casa Dios quiere levantar guerreras que se levanten a pelear contra el reino de las tinieblas ahí en la casa en medio de los delantales de las joyas de los biberones con los niños Dios quiere que levanten las deudas de este tiempo no hay excusa hay gente que está esperando ir al seminario o al instituto no el que dé el llamado es Dios si es bueno estudiar si es bueno capacitarse pero quiero decirle algo la mayor capacitación es la obediencia diga conmigo la mayor capacitación está en obediencia ahí es donde uno hace músculo ¿cuántos han ido al gimnasio y de repente usted haga una pesita ahí de 10 litros está en el brazo pero después ¿qué va a pasar? usted ya la va a levantar como nada esa pesita de 10 litros pasen una de 15 así vamos con Dios también poquito a poco vamos creciendo en nuestra fe nuestra fe no depende de la palabra de un hombre del toque de un hombre de si el pastor me va a dar una cita no me va a dar una cita hay gente que como se desangra porque el pastor no le da una cita es voluntad de Dios que no te la dé gente que se enoja porque el pastor no está ahí como 24 7 oiga tiene vida tiene vida se cansa tiene problemas tiene luchas tiene hambre tiene sueños tiene hijos y usted que quiere que esté para usted 24 7 no hombre solamente Dios puede hacer eso pero hay líderes y líderes entre comillas con falta de identidad con espíritu de orfandad y otros espíritus que se mezclan ahí también como el espíritu de Jezabel que le gusta que le gusta que la gente dependa de Dios con gloria a su nombre te encanta ese no es un verdadero discípulo de Jesús un verdadero discípulo de Jesús jamás va a dirigir a la gente hacia él o hacia ella la va a dirigir hacia él hacia el amado entonces para que me congrego entonces para que venga a una conferencia como estas para recibir herramientas usted viene con una mochila a recibir herramientas ¿sabe para qué? para cuando venga el momento difícil usted se recuerde de una palabra por eso venga con papel y la y venga con el audio para grabar yo no sé ahora con la tecnología venga con algo pero venga con algo nosotros venga a pasear aquí ay a ver que ropa se puso ocular a ver ay que perfumante y Jesús que los trapos aquí se acaban se rompen venga aquí y por una palabra expectante de una palabra porque usted no sabe cuándo usted va a hacer uso de alguna de estas palabras por eso nos congregamos por eso somos cuerpo por eso es que hay gente que dice ay no yo no necesito pastor yo estoy bien en mi casa yo tengo cinco pastores virtuales ya los cinco escucho no usted necesita físicamente estar en un lugar pero no solamente de bulto o de carga o de adorno o para tener un espacio ahí que lo mire como figura decorativa usted está aquí para construir algo diga conmigo ya estoy aquí para construir algo pero para eso yo necesito que el Espíritu Santo me transforme necesito pasar por el Getsemaní la iglesia quiere gloria sin cruz la iglesia quiere ser como Jesús pero no quiere pagar el precio que Jesús pagó Jesús no está llamando super estrellas aquí aquí no hay super estrellas miren el que quiso ser super estrellas salió estrellando Satanás rapidito lo bajaron y lo ubicaron esto no es para que te sigan no es para que sigan a Jesús que hizo Juan el Bautista prepararle el camino a Jesús eso es lo que hace dice la palabra el amigo del novio el amigo del novio le prepara el camino a Jesús no se queda con la novia no busca como abusar como usar que sacarle a la novia busca como servir a la novia como enseñar a la novia acerca de su amado eso fue lo que hizo Juan el Bautista Juan el Bautista por eso predicó un evangelio de arrepentimiento porque nadie iba a conocer a Jesús sin arrepentimiento y él siempre le dijo viene uno mayor que yo y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de la sandalia esa es su posición y esa es mi posición predicar el evangelio para que la gente se arrepienta el Espíritu Santo toque los corazones no se necesita ser elocuente solamente se necesita tener un corazón dispuesto que Dios use y que haga lo que él quiera con él dije que haga Dios lo que quiera no lo que usted quiera ay no mi póngame pastora póngame allí en ese ministerio no me voy a mandar ahí al albargo de aseo póngame de escudera yo quiero ser su escudera y ahí quiere mandar como cinco para qué para qué si necesitamos gente allá que esté orando con personas levantando la basura ayudando con los niños que se yo orando pero que a la gente le gusta ser vista ¿por qué? por la falta de identidad que tienen porque piensan que su valor viene de lo que hacen y nuestro valor no viene de lo que hacemos viene lo que somos en Dios yo no valgo por ser pastora yo no valgo por tener un título yo valgo porque soy hija amada de Dios se acabó eso lo demás añadidura lo importante es saber que soy hijo que soy hija pero cuántos líderes huérfanos tenemos hoy gente que no sabe ni quiénes son entonces se los critican se echan a morir porque no saben quién lo llamó y no saben que el que lo llamó no lo llamó y no los ama solamente porque le están sirviendo los ama simplemente porque son sus hijos que hermosas esas pausas muchas veces que Dios nos hace a mí Dios me ha puesto en pausa y no han sido pausas porque he cometido un gran pecado han sido pausas que Dios me ha hecho ahí siéntate y recibe mi amor como tu padre que he aprendido yo en esos tiempos que Dios soy porque soy su hija no soy porque soy pastora no soy porque estoy haciendo aquello no soy no Dios me ama por quien yo soy y ya y se acabó usted no tiene que hacer nada para merecerse el amor de Dios aunque lo hiciera no se lo merecería aunque usted hiciera las mejores obras aunque usted le diera todo el dinero que tiene a los pobres aunque usted hiciera cualquier sacrificio humano quiero decirle algo eso no va a ser lo merecedor del amor de Dios usted y yo no nos merecíamos ser amados por Dios pero Él los amó por el amor y dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque le amamos primero pero como cree usted que Dios lo ama hay gente que dice Él es mi Señor sí Señor y sí Señor y sí Señor y tienen esa relación con Dios de Señor y Señor y Señor la primera relación la más importante la más fundamental la que te va a sostener es esa relación de papá y hijo papá y hija y papá padre por eso dice la palabra en el libro de Romanos que la tierra espera el que la manifestación de los hijos de Dios quiero decirle algo el reino de Dios ya llegó ya está aquí hay gente que como ha estado esperando que Jesús se aparezca otra vez y va a venir si va a venir pero no es que hay paralizado en la silla esperando que Dios lo encuentre haciendo algo para su bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré usted cree que si usted tuvo un sueño si usted tiene una palabra que va a llenar estadios no usted no lo va a llenar en primer lugar de Dios quizás ha tenido un sueño que va a viajar a las naciones yo no sé que sueño Dios le ha dado yo no vine para echarle agua a sus sueños tampoco Dios va a cumplir esos sueños pero usted que está haciendo para llegar a ellos porque ahí en la silla no se cumplen hay que desempolvarnos sacarnos de la silla busque hacer algo busque servir en algo el que no sirve no sirve busque hacer algo no espere que alguien lo toque usted vaya y toque Jesús quiere usar sus manos para tocar a alguien no espere que alguien venga a usted a darle una palabra no Dios quiere usar su boca Dios quiere usar sus pies para que usted vaya y dé una palabra a alguien los esclavos siempre están esperando recibir algo a cambio de lo que hacen los hijos no los hijos saben que ya tienen una herencia asegurada en el padre y que no tienen que hacer nada más que obedecer a su padre y que en su momento de vida el padre les va a dar la herencia que les toca pero dice la palabra de que sirve que un hijo sea un niño inmaduro estoy parafraseando aunque tenga herencia no la puede tener no la puede heredar porque el niño necesita de guardianes necesita de tutores necesita de custodios que puedan administrar esa herencia eso es lo que Dios le está diciendo a usted hoy hay una herencia con tu nombre hay un tamaño de herencia para ti pero no la has podido acceder por tu inmadurez por tu comodidad porque no has querido pagar el precio de sufrir como Jesús sufrió para acceder a lo que es tuyo entonces la gloria de Dios es automática la gloria de Dios se accede pagando un precio y a mayor gloria a mayor precio hay que pagar decía un pastor no critique mi gloria si no conoce mi historia no critique el nivel de gloria donde me ve si usted no sabe lo que he llorado si se hiciera un reality si se hiciera un reality de las veces que le he fallado a Dios de las veces que Dios me ha dado otra oportunidad de las cosas que he aprendido de las lágrimas que he llorado quizás no todos estuvieran aquí pero no estoy aquí para espantarlo porque es lo más hermoso cuando uno derrama nada más por Jesucristo yo conozco yo conozco de Jesús sabe que yo prácticamente yo nací en la iglesia desde los 5 años mis padres a mi me llevaron a la iglesia desde la edad de mi hija y ahora no me arrepiento ni por un segundo ya voy acercándome a los 40 que usted no lo cree y sabe que yo no me arrepiento de haberle dado toda mi juventud mi niñez mis tiempos de mayor energía a Dios fue y ha sido mi mejor decisión y si volviera a nacer lo volvería a ser ¿cuántos jóvenes están aquí hoy? joven que estás aquí la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es darle tu vida a Jesús no hay mejor decisión para un joven que entregarle su vida a Cristo tu mejor decisión no es que vas a estudiar tu mejor decisión no es con quien te vas a casar tu mejor decisión es amar a Jesús con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas de eso no te vas a arrepentir jamás quiero un poquito aquí hablar ni sé ni cuánto tiempo llevo aquí ya yo cuánto tiempo tengo aquí cuánto me hace falta ok diga conmigo la gloria de Dios cuesta hay que llorar hay que sufrir por esa gloria hay gente que está más dispuesta a trabajar con la gente yo digo ¿por qué el trabajo se llega temprano? porque cuando van a los restaurantes pasan la tarjeta y cuando se hace un llamado para dar a la iglesia y van con los cinco pesos cinco pesos que ni al mesero le tiran porque se los tira de regreso Jesús dijo donde está tu tesoro ahí también estará tu corazón si mi tesoro está en Jesús ahí estará mi corazón y si mi corazón está ahí yo voy a dar lo mejor no solo no solo en mi tiempo sino en mi esfuerzo no solo en mi esfuerzo en mi energía en mis pensamientos en mi dinero en mi sacrificio en todo voy a venar porque la obra de Dios porque los sueños de Dios se cumplan para que ir donde está mi tesoro yo quiero preguntarle a usted donde está tu tesoro quizá tu tesoro esté en tu trabajo ay aquí yo voy a trabajar unas extras para que me asciendan para que me paguen más ¿cuánta gente aquí tiene dos trabajos tiene tres trabajos pasan con cara de limón chupado todos amargados todos infelices no tienen tiempo para los hijos no tienen tiempo ni para el esposo ¿para qué casó entonces? ¿para la esposa? ¿para ese hotel en la casa donde ya no se vuelven a ir? donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón y hay gente aquí que está construyendo tesoros en la tierra pero quiero decirle algo todo lo que usted hay en la tierra aquí se va a quedar que bueno que usted aspire aspire que bueno pero que ahí no esté su tesoro su tesoro tiene que estar en su corazón con Jesús lo que Jesús le está llamando usted a hacer es eterno y eso no se va a quedar aquí carcomido y se va a hacer polvo eso es eterno usted tiene que saber que cuando Dios le da un llamado usted está construyendo algo para la eternidad así es de grande los sueños de Dios no son pequeños ay pero como sé que estoy yo con estos niñitos malcriados que me sacan la lengua que no me ponen atención porque no estoy allá predicando aquí estoy en medio de una gente indiferente malagradecida los sueños de Dios los sueños y los caminos de Dios son más altos que tus sueños o que tus caminos quizás estés ahí por un tiempo pero quiero decirte algo aunque estés en medio de gente ingrata aunque estés en medio de gente indiferente aunque estés en medio de niños que estás cuidando quizás dándole la palabra y no te están poniendo atención pero la palabra de Dios nunca regresa vacía Dios hará siempre lo que Él quiere no minimice el tiempo de los pequeños comienzos porque usted no sabe el impacto que eso está teniendo en el reino de Dios no es por multitudes no es a competir a ver quién tiene la iglesia más grande Jesús nos vino a ponernos en competencia ¿cómo está la iglesia dividida por competencia? no hay lugar donde hay más competencia que no sea la iglesia pastores con miedo que les quiten los bien pastores diciéndole lo mismo no le hables a Sultano no le hables a Perencejo no salgas de aquí no veas a nadie ¿qué es eso? un espíritu de control de manipulación en la iglesia ¿por qué? alimentado por el temor el que esté aquí que esté y el que no esté que no esté ya estuvo yo voy a estar aquí hasta que Dios me tenga y ya se acabó quien quiere estar que esté y si no pues que bien no tengo que estar obligando a la gente a quedarse o a irse aunque hay gente que jamás se baten de tiempo o hay gente que se tiene que ir porque es su tiempo también porque para eso estamos los líderes no estamos para levantar estatuas de la gente no estamos como un museo de estatuas que ahí se van a estar las estatuas no estamos para darle herramientas a la gente donde puedan madurar donde puedan aplicarle a su vida donde puedan crecer donde puedan madurar y comparecerse cada día más a Jesucristo y que el día que se vayan no sea por capricho de ellos si se van por su capricho pues es su problema pero usted ya se enrube su semilla pero si va a llevar un tiempo que van a ir pero también usted no se mueva porque fue la amiga ay se fue pancha y pancha era mi mejor amiga y le decía ya me voy donde está pancha es si pancha se va al infierno usted también se va al infierno ¿quién dijo que la iglesia es por afinidad? el reino es una familia ¿quién escurre a su familia? nadie yo no escondía a mi mamá yo no escondía a mi papá yo no escondía a mis hermanos Dios me lo dio igual a usted ¿o quién dijo ay Dios dame amenacer allá en Belice señor con doña María Quiñones por favor empieza a ser mi mamá no Dios te mandó a un lugar específico con un propósito te dio los padres que te dio por un propósito y usted puede decir sí pero es que usted no sabe mi pasado usted no sabe mi historia mire mi mamá era una drogadicta mire mi papá era un alcohólico mire lo que sí en la calle aun eso fue por un propósito aun eso fue por un propósito no se queje de donde naciste o de que familia estuviste o de donde estuviste que poderoso es que de lo que sufrimos con Jesús eso se convierte en un agente transformador para otros porque primero me transformo a mí que es la transformación como yo puedo hablar de transformación si no he sido transformado como puedo yo hablar de cambios si el cambio no me ha impactado a mí primero Jesús a sus discípulos los entrenó a ser transformadores yo no sé quien nos enseñó esa definición de que una iglesia era reunirnos nada más dos o tres veces por semana venirnos a escuchar una palabra y irnos a zampar la casa otra vez y luego venir otra vez a hacer lo mismo y luego irnos a encerrar la casa otra vez la iglesia que Jesús puso fue la iglesia que era la iglesia era un grupo de hombres y mujeres que legislaban que tenían influencia en la ciudad en la nación donde estaba esa es la iglesia que Jesús quiere ver en esta tierra no una bola de gente cobarde necesitada y escondiéndose en una cueva porque tiene miedo discúlpeme pero eso no es iglesia iglesia no es la iglesia apostólica profética evangélica cuánto le pone el papel aguanta con todo lo que usted le ponga es la esencia y sabe que ha perdido la iglesia en este tiempo su esencia hay gente que ha dicho la iglesia es como un hospital diablo mentiroso la iglesia no es un hospital la iglesia es un lugar de hombres y mujeres sí que han venido heridos del mundo sí que han venido con trauma sí que han venido con sufrimiento sí pero Dios quiere levantarnos como en la cueva de Dunán que eran hombres que le debían a todo el mundo hombres heridos hombres sufridos pero que se levantaron como un gran ejército y salieron de esa cueva a matar a Islantes sin duda usted vino necesitado de algo sin duda usted conoció a Jesús porque usted tenía alguna necesidad de algo pero no se quede en el nivel de la necesidad pase a un nivel más profundo pase al nivel de la gloria pase al nivel de la presencia no se quede con su relación con Dios a nivel de necesidad a nivel de que Dios le puede dar a nivel de que Dios me puede sanar a nivel de que le puedo sacar a Dios no Dios quiero conocerte a ti quiero amarte más quiero sufrir por ti quiero caminar contigo quiero pagar el precio de conocerte eso es transformación entonces la iglesia no es un grupo de gente necesitada dolida oiga cuánta gente está ahí necesitada y dolida con la misma herida podrida gente que usted lo conoce hace 5 años y ore y por qué vamos a orar por lo mismo que hace 5 años cómo es que vamos a orar por lo mismo de hace 10 años no has conquistado esa batalla que sabe cuál es el problema que usted esté esperando que Dios vaya y le resuelva a la vida en vez de que usted venga haga algo tome esas herramientas que le están dando aquí cada vez que usted viene a congregarse no se verá como el pobrecito como el debido como el necesitado sino como un hijo de Dios como una persona soldado que está en un ejército para ir a impactar a alguien que está allá afuera la iglesia no es un hospital la iglesia es un ejército y es un equipo de gente que Dios puso para que gobierne pero qué bonito criticar ¿verdad? ah criticar critiquemos qué bonito criticar al impío que está gobernando qué bonito pero usted ¿qué está haciendo para impactar su ciudad? saiga de su rutina religiosa los religiosos se van a podrir en el infierno y discúlpanme que se lo diga los fariseos eran religiosos se sabían la ley de ante los puntos y las comas pero le voy a decir algo nunca entraron al reino hay gente que como sabe biblia más que el pastor pero no hacen nada hay gente que no falta y que bueno no falte que tampoco le estoy diciendo que no venga a congregarse congreguese no se queden en su casa pero ¿qué está haciendo con la palabra? tiene conmigo la palabra de Dios es acción la palabra de Dios es movimiento entonces si Dios te dijo vas a ir a las naciones hay algo que tú tienes que hacer si Dios te dijo voy a usarte como no eres hay algo que tú tienes que hacer que esté esperando que 100 profetas vengan a profetizar a lo mismo si 100 profetas le vienen a profetizar a lo mismo lo que quiere decir es que usted no ha hecho nada que usted está en el nivel 1 y no ha hecho nada para salir de ese nivel quiero terminar con esto dice Apocalipsis 4 1 entonces mientras iba vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta y la voz dijo sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto dijo sube aquí y te mostraré hubo una acción que Jesús le pidió al apóstol le dijo hey sube porque ese nivel que tú estás yo no te puedo mostrar nada ¿cuánta gente quiere ver? oh señor háblame oh señor haz eso oh señor haz aquello pero Dios le está diciendo hey en el nivel terrenal que estás en el nivel carnal que estás en el nivel religioso que estás en el nivel cómodo que estás en ese nivel temeroso que estás en una cueva aislado ahí donde estás yo no puedo hablarte yo no puedo usarte así hey sube acá sube acá y te mostraré sube acá y te mostraré yo quiero decirle en esta hora hay una puerta abierta en esta noche y Dios te está diciendo hey hey deja de quejarte deja de quejarte deja de vivir como pobrecito como pobrecita como miserable como esclavo hey hey sube acá porque estás tan afanado en tu trabajo que no subes porque estás tan afanado tratando de resolver tus problemas matrimoniales que no subes que no entiendes que si Dios te dice sube él se va a encargar de todo eso que te está agobiando señores que ahorita no puedo señor ahorita no puedo los niños están muy chiquitos señor mi marido no cambia señor estoy enfermo no puedo tengo miedo Jesús le dijo al apóstol Juan hey Juan sube acá sube acá el apóstol pudo haber puesto excusas pero no le puso a Jesús ninguna ¿sabe por qué? porque ya había caminado con Dios había podido pasar por un proceso de transformación él sabía que ya estaba listo para entrar por esa puerta y ver lo que Jesús le quería mostrar yo quiero decirte algo en esta noche Dios quiere preparar tu corazón y abrirte una puerta hoy no mañana no en un año hoy si tú tienes fe puedes entrar y ver cosas que nunca había podido ver ¿por qué no subes? cuando tú subes subes diferente ya no vas a ver al marido como que quieras abocar al marido ya no vas a ver a tus hijos que están en rebeldía como esos hijos rebeldes ya no te vas a ver como el pobrecito como la pobrecita cuando subimos cuando la posición cambia la visión cambia cuando mi posición cambia mi visión cambia no es lo mismo ver aquí abajo que ver desde aquí arriba cuando vemos donde Jesús está podemos tener una visión diferente de las circunstancias entonces ok viví ese trauma viví ese abuso pero no fue pero no fue para destruirme fue para equiparme Dios no es que Dios me lo mandó tampoco pero Dios lo permitió para que yo pudiera ser un agente de bendición para otras personas que están sufriendo o que sufrirán cuando yo subo veo las cosas diferentes pero no puedes ver diferentes si estás en la misma posición si no cambias de posición no va a cambiar tu visión y con que quiero cerrar en esta noche Dios te está llamando a cambiar tu posición quizás muchos me habían pensado ay la iglesia es un lugar ahí para viejitos para aburridos ahí eso que no tienen nada que hacer o la iglesia es un hospital donde viene gente necesitada o la iglesia es como un redit de ovejas be 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 donde hay un pastorcito que las cuida no la iglesia es más que eso la iglesia es un lugar de hombres y mujeres piedras vivas que se levantan como un ejército poderoso como el que profetizó el profeta ese quien huesos secos que Dios sopla sobre esos huesos secos sobre ese hueso seco de tu matrimonio que quizás ya está a punto de divorcio Dios puede soplar sobre esos huesos secos quizás tienen un marido impiel Dios quiere soplar sobre esos huesos secos quizás tienes una enfermedad física Dios quiere soplar sobre esos huesos secos no te quedes ahí en estado de hueso seco ese no es el propósito de Dios Dios quiere soplar sobre tus huesos secos y que tus huesos secos cobren vida jóvenes que están aquí el mundo está golpeando a los jóvenes fuertemente sabe que hace poco vi un video con 38 millones de views 38 millones de views donde había un una persona enmascarada todo en oscuro y lo que cantaba era me quiero morir ya no puedo respirar ya no quiero vivir 38 millones de views y los jóvenes cantando esa canción 38 millones sabe usted lo que son 38 millones yo empecé a escuchar eso y se sentía el espíritu de muerte la depresión opresión del diablo decía diablo mentiroso como te has estado metiendo por la tecnología en la vida de los jóvenes pero nosotros aquí los adultos ni un clic le queremos traer al teléfono para hacer vida para transmitir una palabra de Dios para escribir algo que cuando alguien lo vea se levante a creer que puede Dios hacer algo a través de su vida todos queremos que nos lo digan la boca y no queremos hacer nada mientras el diablo arrasando con millones millones de jóvenes dándoles espíritus de suicidio de muerte y la iglesia donde está cantando coritos y encerrado creo que ya es tiempo de sacudirnos póngase de pie y dígale Señor hazme útil en tu reino que es lo que tengo que hacer que es lo que tengo que hacer en este tiempo para ser útil en tu reino ¿saben que eso me tocó tanto mi corazón yo dije canción tan horrible de alguien ahí enmascarado que ni siquiera da su cara con todo oscuro diciéndole a los jóvenes que se mate que no vale la pena vivir me indigné por dentro hacer iglesia no solamente nos corresponde a los pastores a los líderes el reino de Dios no es solamente para los pastores el reino no es solamente para que los apóstoles los profetas los maestros los evangelistas prediquemos a ti te toca abrir la boca si tú eres un hijo de Dios Dios te va a demandar deja ya de estar te importando de tanta palabra y haz algo con ella cuanta gente obesa de palabra deje de verse como un pobrecito y véase como un soldado Jesús un soldado que primero es hijo que primero es hija porque cuando un soldado sabe que es hijo sabe que es impenetrable sabe que han habido momentos en mi vida donde el diablo ha reciado en mi contra y han habido momentos donde he estado muy débil y el diablo más ha reciado pareciera que me va a destruir pero no me destruye porque dice la palabra que aunque los vientos soplen en una casa si la casa está sobre la roca la casa no va a caer la casa no cae no importa el huracán no importa el viento contrario no se cae en ese momento donde pareciera el diablo está ganando nunca gana y nunca ganará porque mi vida está fundamentada sobre la roca y esa fe Dios quiere dársela a usted que no importa lo que venga a golpear su vida porque seguramente algo va a venir a golpear yo no quiero hablar claro es que hay gente que le dijeron que hacer si hijo de Dios era como ir a Disney que no iban a tener problemas que no iban a tener ataques que no iban a pelearse con el diablo dice la palabra derribados pero nunca destruidos tu vida en Dios no va a ser como Valdiste vas a llorar vas a llorar vas a sufrir pero benditas lágrimas y bendito sufrimiento que te van a hacer amar más a Dios que te van a hacer amar más a Jesús que te van a hacer más parecerte a Jesús Cristo que te van a hacer saludar que te van a hacer crecer que te van a hacer dependiente de Él que nos botan que nos tiran a la basura el ego apestoso orgulloso que tenemos que da asco porque por eso Dios permite esas situaciones también en nuestra vida ¿sabe para qué? para hacernos pedazos el ego que tenemos el ego apestoso que tenemos el orgullo levante su mano deje de verse como un pobrecito véase como un hijo de Dios y como un soldado levante sus manos hoy hay una puerta abierta hoy hay una puerta abierta hoy hay una puerta abierta Jesús te está llamando y te está diciendo hey hey es tiempo de subir hey hey sube acá ya no pongas excusas ya no pongas pretextos ya no digas es que estoy muy joven o es que estoy muy viejo o es que no estoy capacitado Dios no necesita tu juventud o tu eje Dios necesita tu corazón levanta tus manos hoy Dios quiere que usted se vaya aquí empoderada empoderado es tiempo que la iglesia se levante como esa iglesia como ese cuerpo de hombres y mujeres que gobiernan para eso Dios nos hizo iglesia no para estar cantando encerrados unos coritos y luego recibir una palabra y luego irnos a nuestra casa y luego regresar no Dios te llamó a hacer iglesia para ser un agente de cambio levanta tus manos quizás quizás tu matrimonio no es perfecto el mío tampoco lo es tu vida no es perfecta la mía tampoco es es que Dios no anda buscando perfección en la perfección no existe amado amada lo que Dios anda buscando es odres nuevos donde poner un vino nuevo odres ¿sabe cómo se producía un odre? se mataba primero el animal luego el animal la piel se pasaba por un proceso de curtido donde le quitaban todo lo malo oliente al animal y luego se purificaba se limpiaba se cocía y se ponía el vino otros líquidos eso es lo que tiene que hacer Dios con nosotros pero vivos no podemos ser odres el animal vivo todavía tiene voluntad cuando está muerto ya no tiene ay si señor yo quiero ser odre nuevo yo quiero vino nuevo ok deje que Dios no mate ríndale su voluntad a Dios ese es el primer paso de convertirse en un madre nuevo rendirle a Jesús su voluntad y decirle señor ya no voy a decidir nada yo en mi aquí decide tú tú eres mi rey ya no va a ser la reina y el rey no el rey cuántos son de nuevo Dios quiere transformar hoy levanta tus manos y dígale al Señor te entrego mi voluntad aquí vengo a morir he venido a entregarte mi vida